Y ahora mi gente, suelte los platos, suelte la cuchara, vamos a bailar con Matthew Stout, mi república urbana, vamos allá Ay mamá, tocando las labas, me doy en otro lado, tocando las labas, me doy en otro lado Tuve a fracasar, allá en Santiago, tuve a fracasar, allá en Santiago, allá en Santiago Ay mamá, allá en Santiago, mi bonita Ay mamá, en el puente seco, se me dijo guapo, en el puente seco, se me dijo guapo Y tu voy a matarme, donde callos algo, y tu voy a matarme, donde callos algo Donde callos algo, ay mamá, donde callos algo, mamita Cabe sus manos, los callos lo mío, y adentro los callos Donde callos algo, lo llevamos algo, como no querían que chiaramente, en el puente seco, se mi Debe el de Pedro, si me he llevado, debe el de Pedro No pasa ese susto, que por poco muero No pasa ese susto, que por poco muero Que por poco muero, y mamá Que por poco muero, y mamita ¡Ey! ¡Pero que se siente la bulla para Henry y para Bérez esta noche! ¡Vamos allá! ¡Olivo Music! ¡Empujando a la diosa! ¡Uh! ¡Ja! ¡Uh! ¡Ja! ¡Uh! ¡Ja! ¡Mateazo! ¡Hey! 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 ¡Eh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Habez! ¡He! ¡Hey! 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 Una noche, una noche no es bastante No parece interesante Una noche, mafioso Una vaina Una noche, una noche, una noche 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 Una noche